La ciudad meridional china de Yulín inauguró su controvertido festival de carne de perro y lichis en medio de un gran dispositivo policial y de las crecientes protestas de defensores de los animales. En un ambiente tenso, muchos locales y ciudadanos que se han desplazado de otras partes de China participan en este festival defendiendo la tradición del evento frente a las crecientes críticas a nivel nacional e internacional. Algunos activistas chinos acudieron a los mercados donde los comerciantes presentan a los perros hacinados en pequeñas jaulas para venderlos y rescataron a algunos de ellos previo pago mostrando su indignación ante las múltiples cámaras que acudieron a cubrir esta polémica costumbre local. Entre 2.000 y 4.000 perros serán sacrificados en los dos días que dura el festival si bien cientos de canes han sido matados de forma previa por lo que la cifra total es mucho mayor. Los activistas denuncian la crueldad y el maltrato que sufren estos animales en Yulín y consideran que el festival evidencia y promueve la existencia de un mercado ilegal que opera por todo el país. El gobierno sigue permitiendo este acontecimiento aunque trata desde hace algunos años de distanciarse del mismo. Este año varios grupos presentaron en Pekín más de 11 millones de firmas de ciudadanos de todo el mundo pidiendo el fin de esta tradición china.